Karim Benzema recibió oficialmente el Balón de Oro cerrando una temporada de ensueño con el Real Madrid, donde consiguió la Liga y la UEFA Champions League. El francés fue clave para los títulos obtenidos por el Madrid y su rendimiento lo llevó a cumplir uno de sus máximos sueños, ganar el Balón de Oro de la temporada. El encargado de la entrega del galardón fue el mismo Zinedine Zidane con el que ganó tres Champions consecutivas con los merengues. Una imagen que recorre el mundo, Zidane el último francés en ganar el Balón de Oro entregando el galardón a su compatriota, Benzema ahora mismo es reconocido como el mejor jugador del mundo. El francés estuvo acompañado de su familia, su pareja, su pequeño hijo y sus padres. Un momento único y emotivo fue el que vio Karim Benzema en la entrega del máximo galardón entregado a nivel individual para un futbolista. En el fútbol femenino, Alexa Putelas repite galardón a año seguido. Se mantiene como la mejor futbolista del mundo con su segundo Balón de Oro. Gaby recibió el premio Copa, el mejor futbolista menor de 21 años. El jugador del Barça recibió el galardón a mano de su compañero de equipo Pedri y de Ronaldo Nazario. El polaco Robert Lewandowski recibió el trofeo Müller que premia al mejor jugador con más goles en la temporada entre clubes y selecciones. Tibao Courtois del Real Madrid fue reconocido como el mejor portero recibiendo el trofeo Yashin y quedando en el séptimo puesto por la lucha del Balón de Oro. El podio de los 10 mejores jugadores del mundo quedó de la siguiente manera según la revista France Football. Karim Benzema en el primer lugar, segundo para Sadio Mane, tercero Kevin De Bruyne, cuarto Robert Lewandowski, quinto Mohamed Salah, sexto Kylian Mbappé, séptimo Tibao Courtois, octavo Vinicius Junior, noveno Luka Modric y décimo Erling Haaland. ¡Gracias! ¡Gracias!